Música Hola, bienvenidos a Forjador de Juegos Y esta semana también tenemos Warhammer Conquest Que lo tenemos por aquí Y tenemos el número 32 Que esta semana viene con el apotecario de los marines primaris Entonces, como es un poco complicado montar la miniatura Al final del vídeo tendremos lo que es el montaje de la misma Así que, vamos a ello Bueno, pues aquí tenemos el Warhammer Conquest número 32 Como estábamos hablando Que viene con el apotecario primaris Así que, vamos a abrirlo Vamos a ello Muy bien Pues lo que nos encontramos principalmente Es que no es una miniatura easy to build Es una miniatura normal De montaje Y que es un poco intrínseca Porque viene con mucha Piencita pequeña y demás Por eso al final del vídeo Voy a dedicar un poquito A montarla Para que lo podáis ver todos Que se monta fácilmente No tengamos ningún miedo a montarla Lo que más me llama Son todas las iconografías que tienen Tanto las armas Con las túnicas y demás La peana Que esto es para hacer la peana decorada Y que viene con las dos opciones De casco O sea, es el casco con O sea, el casco básicamente O la cabeza descubierta Y como podemos ver Vienen muchas, muchas Parafernalia Estilo Lambrero en relieve Con el símbolo de los apotecarios Y un par de piezas un poco pequeñas Que veremos después Como se montan Vale Lo dejamos por aquí Y vamos con el fancito Que lo tenemos aquí Tiramos el plastiquito Muy bien Y vamos con ello Aquí ya nos van a empezar a hablar De lo que son Voy a cambiar un poco Las luces Para que no vea tanto reflejo Un segundito Se ve un poco más de sombra Pero Es que hoy está Un poco nublado la zona Bueno Aquí ya tenemos Que nos hablan de los apotecarios Sabes que nos está explicando Que tipo es El rol que desempeña Y lo que tienen que hacer Con diferentes estos Y esto es La serie El héroe 7 Aquí nos va explicando Un poquito Las iconografías que tienen Y el tipo de equipo Especial que llevan Puesto que lleva Varias cosas Que no son normales Llevar en un Mariné primaris Así está Me está Siento por el reflejo Pero es que si no Voy a esperar Un segundo A ver Si quito esto Bueno Parece que se ve mejor Vale Aquí podemos ver Un poquito El equipo que lleva Específicamente Sabes que es Los frascos Para meter las cosas Las pistolas La pistola especial Una pistola jeringuilla Os van a venir Dos montajes diferentes Vale O sea que si eres un poco mañoso Podrás tener Incluso dos apotecarios primarios Con esta matriz Ya veremos A ver Lo que sobre Y lo que no Aquí nos está explicando Un poquito El trasfondo De los bibliotecarios Como podemos ver aquí ¿Sabes? Y os explico un poquito Lo que es la death watch Y qué función tiene Porque Hay que decir Que la death watch Es un capítulo Hecho a base De otros capítulos Puesto que Tienen que servir Un tiempo En ese capítulo Para poder Seguir progresando Aquí tenemos Los montajes Del apotecario Que aquí es lo que decíamos Aquí Que tiene diferentes Tipos de montajes Ya sea la pistola normal O la pistola esta Luego tenemos Las dos partes De arriba De la mochila Que igualmente También tendrá Un inyector O el caladro Y luego tendremos El casco Que es el Que le querramos poner Aquí tenemos Cómo pintar El apotecario Puesto que Hay que recordar Que los apotecarios Van de blanco Entonces eso es Lo que más Les distingue A todos Aquí tenemos Un poquito más De cómo pintarlos Cómo usar las tintas Con lo que ya tenemos Debería quedarnos Más o menos Así Aquí nos va a explicar Una de las misiones Sobre honrar Los caídos Que será Sobre recuperar Partes genéticas Para poder Porque los maníes espaciales Tienen una cosa Que todo marine caído Se le quita Las glándulas Que se le pusieron Y los órganos extras Y se le expone A otro Para que prosiga Lo que es el camino Aquí tenemos Lo que es La ficha del apotecario Y aquí finaliza Lo que es el fascículo Así que Vamos a ir ahora Con el montaje ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues como decíamos dentro de lo de la nueva parte de la mochila nos va a sobrar una pieza entera, una arma de disparo y una de las cabezas, o sea que con un poquito de maña sí podremos montar un segundo apotecario con otro primaris un poquito más tuneado. Pero eso ya lo veremos en otra entrega cuando tenga el primaris adecuado. Vamos a terminar lo que es el montaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.